¿Qué casualidad? ¿Cómo está mi psicóloga? Ya yo no soy tu psicóloga, Pedro. ¿Qué quieres? Eh, aquí el que debería estar molesto soy yo. Yo sé muy bien quién tú eres. ¿Y qué cosa es lo que soy? Un violador de mujeres. Bueno, ¿y esa cita? ¿La trajo Silvia? Manuel. Claro, le da por llegar hasta aquí. ¿Quieres reconciliarse conmigo? Bueno, pedirte perdón a ti y a mí. Bueno, si tú le llamas suerte a algo que no te falle, puede ser, tiene razón. Pero hay gente que no tienen esa misma suerte, ¿sabes? Si mi papá viniera y te pediera disculpas, ¿tú nos perdonarías? Tome una decisión. Una decisión con respecto al dinero ¿Cuál? Ay, Tony Dicen que una en las cámaras Se ve ocho libras, no es boda Pues mira, que suena la de antes ¿Qué tú dices, Tony? No me asustes ¿Qué tú me quieres decir con eso? A ver Mira 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 Ay, ya me he golpeado Ya, ya para, para, para ¿Qué tú me quieres decir con eso?